Ahora te quiero decir por tu falsedad Ahora lo andas a ella que risa me das En la misma camioneta que me andabas a mi En la misma camioneta que me andabas a mi Ahora lo andas a ella para olvidarte de mi Ahora lo andas a ella para olvidarte de mi ¿Dónde está Barranquitos Llanos? ¿Dónde está con su camioneta? Seguro por Cajamarca Ahí nos vemos, ahí nos vemos Y nosotros somos Ritmo y sabor Para que goce Ahora te quiero decir por tu falsedad Ahora te quiero decir por tu falsedad Ahora lo andas a ella, que risa me das Ahora lo andas a ella, que risa me das Que sinvergüenza de hombre no tienes dignidad Que sinvergüenza de hombre no tienes dignidad A todas lo andas diciendo que lo amas de verdad A todas lo andas diciendo que lo amas de verdad Yo sé que un día encontraré amor sincero sin condición De esa manera se acabará el sufrimiento de tu traición Yo sé que un día encontraré amor sincero sin condición De esa manera se acabará el sufrimiento de tu traición Yo sé que un día encontraré amor sincero sin condición Yo sé que un día encontraré amor sincero sin condición Y yo sé que un día encontraré amor sincero sin condición Los teclados del incomparable Y yo sé que un día encontraré amor sincero sin condición Yo sé que un día encontraré amor sincero sin condición Otra vueltita, esa vueltita, otra vueltita Las solteras que bailen Así, 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 así mi amor Rosita la esa